¿Qué es la Casa de la Mujer? Lo que vamos a desarrollar es el largo camino recorrido de manera sucinta en este caso por las mujeres, por las agencias feministas en orden a derechos, a la conquista de derechos que digamos sobre todo asomaron con la retomada de la democracia. Estimular así la reflexión común para, sobre todo para significar que una vida auténticamente democrática es una vida que se empeña en la equidad entre varones y mujeres. La verdad que me parece un tema muy importante para tratar, no solo en el partido, sino que debería tratarse más a nivel nacional también. Y me motivó, me llamó mucho la atención el hecho de que la charla sea gratuita y que se pueda exponer como para toda la gente. Nosotros les vamos con una propuesta y ellas dicen, chicas, si esto les sirve a la gente y ustedes se sienten satisfechas con lo que están haciendo, adelante, tienen mi apoyo.